A la relación de Herminio la que le pone el sazón soy yo mamita Si eso te duele a vos pelos delote, estupido Te has fijado que la que le pone el sazón a esta onda soy yo Te has fijado la que levanta a eso soy yo Tú me puedes levantar esa derguita todavía mi amor Como usted no se le para, dice Ahorita en estos momentos les voy a poner los mensajes que Herminio me dejó Mi hermano salió con él y fue una muchacha muy mala porque los ojos botaban La muy cerrada me lo dejó botado Hey, Natalia, tu hermana me dejó afuera, mira Por favor, afuera me dejó en la calle, mira que barbaridad A mí, Natalia, dile a tu hermana por qué me dejó afuera Mira, yo quedé afuera, no tengo mi cuarto Hasta esta semana que viene voy a tener mi cuarto Entonces, ella me dejó afuera y se va Y me dice, quiero llevar tu cumpleaños ¿Y por qué? Ella me dejó afuera a mí Pobre Adminio Esta perra me lo dejó afuera Sí, mi amor, está bien, muchas gracias Oye, gracias por contestarme Tú siempre vas a hacerla mientras yo no estoy Y como ya llegué Te me vas yendo pendeja ¿Envidia? ¿De qué ridícula? Anda saliendo verga Bonita no eres Santa no eres Y buena no estás ¿Qué te voy a envidiar? ¿Los cuernos que te pone tu vato? Ay, no, gracias ¿Reíste? Herminio, papá Un recuerdo ahí nomás que le me va a quedar de Herminio Perro No es un video normal de teléfono Mándame un saludo a Nelly Vázquez Un saludo para Nelly Vázquez Un saludo para Nelly Vázquez No, Nelly Para Nelly Vázquez Y para Francisco Aguilar Francisco Aguilar De Herminio Me llega Un saludo para ti, dice brother Un saludo para Nati Para Nati Y para la patracha